¿Qué es esto? Nada. Un loco le disparó la cometa esta mañana. Ay, no. Ah... Lo siento. Lo siento más por el que disparó, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Qué persona tiene la necesidad de dispararle a una cometa? Quizás alguien que ha pasado por mucho. Creo que deberíamos buscar a la persona que le hizo disparar, no a la persona que disparó. No es asunto mío. Algunas líneas no deben cruzarse. Obviamente. El tirador no tiene respeto por esas líneas. En realidad, si pudiera encontrarlo, lo obligaría a ser una cometa nueva. Pero como sé quién es, me dije, Sonar compensará el error de esa persona. ¿Por qué debería compensar su error? ¿Qué me importa? ¿Acaso vale la pena hablar con un hombre indefenso que no puede admitir lo que ha hecho? No me parece. Por eso vine a ti. Creo que tú puedes arreglarla. No te preocupes. La haré más fuerte que antes. Lo arreglaré todo, Selish. Mientras tú quieras. Ya veremos. También me atraen los ojos azules, señorita Selish. ¿Quién arreglará mi corazón roto? La harán la dilencialización. Oặc Imperial NO外 del arte no va a trabajar pronto. Y también me traen los ojos azules. CC por Antarctica Films Argentina